bueno gente ahora que se va a decir de los m que se va a decir que es un viejo que el tipo ya está para retiro que si lo que hizo y la tupuria con él fue algo de suerte de que porque se lo hizo un viejo etcétera que van a decir ahora las personas ok que estaban en contra o que estaban directamente haciendo un poco de hate hacia ilia tupuria del hecho no de la victoria que él obtuvo frente a los m de la forma en que él obtuvo esa victoria frente a los m cuando ahora acabamos de ver un josh m que le acaba de sacar el espíritu del cuerpo a bryce mitchell qué cosa tan espectacular como todos ustedes saben la cartelera tuvo que correrse un poco vicente luque con nian gary ya no se dio y nian gary tuvo que salir y bueno de la pelea por x o y razones que vamos a estar hablando próximamente de eso en próximos vídeos entonces suben la pelea de bryce mitchell contra josh m para abrir esta cartelera estelar del evento de ufc 296 qué locura qué manera de empezar ese evento estelar no josh m le acaba de dar un caos a un bryce mitchell que me dio hasta pena ver a bryce mitchell de la forma en que lo vi de la forma en que lo vi tiraron el suelo temblando que ni siquiera se podía parar que pasó el tiempo que pasaron los minutos pasaron los segundos de ese cabo cuando ya estaba más o menos refrescado etcétera y él todavía no se podía ni siquiera parar bien las piernas le temblaban qué locura de caos y esto desde mi punto de vista muy personal hace que el nombre de hila tupuria se eleve un poco más desde mi punto de vista en ojo desde mi punto de vista personal porque es impresionante como un tipo como josh m con la pegada que tiene los m que incluso conectó en dos o tres ocasiones a ella tupuria en su momento en esa pelea que ellos tuvieron no logró tumbar a hila tupuria no logró ni siquiera sacarlo de balance a hila tupuria y no obstante a esto hila tupuria mantuvo una pelea sumamente inteligente entrando y saliendo golpeando más haciéndole knockdowns a hila tupuria otro tipo sumamente complicado para hacerle knockdowns porque es un tipo sumamente fuerte que tiene un aguante al daño grandísimo gente y no estamos hablando de cualquiera estamos hablando de ellos en el mismo tipo el mismo tipo exactamente el mismo viejo entre comillas como muchísimas personas han dicho primero que todo brice mitchell tomó esta pelea con corto tiempo de anticipación y esto no está del todo bien lo dije en su momento en las predicciones para esta pelea creo que brice mitchell bueno él hace lo que él entiende evidentemente nadie está en el bolsillo de nadie yo creo que también él intentó como tomar o retomar esa senda de la victoria que ya había retomado otra vez después de la pelea contra hila él había ganado una pelea más por una decisión unánime también pero como que en su cabeza me imagino yo que estaba el hecho de intentar capturar esta victoria frente a los m porque ellos m entre muchas comillas es un tipo fácil es un veterano de la ufc y muchas personas decían que iba a ser una pelea relativamente fácil para brice mitchell que brice mitchell iba a tirar en el suelo y que iba a ser su juego su pelea su gameplay que siempre hace y para nada yo estaba muy consciente de que brice mitchell número uno no iba a poder dominar tan fácil en el suelo a los m como muchas personas pensaban porque ellos m es un tipo duro en el suelo entonces brice mitchell yo creo que estaba tomando este este riesgo no de tomar una pelea con corto aviso contra ellos m debido a la posición que de ellos m dentro del ranking de las 145 libras porque evidentemente brice mitchell después de esa derrota contra hila tupuria que fue una derrota bastante chocante dentro de su carrera un tipo que venía invicto hasta ese momento pues como que lo deja un poco fuera de la conversación de entrar en ese top tengo top 5 de la división que la oportunidad después evidentemente se la dan a hila tupuria frente de los m hila tupuria toma esta oportunidad y la hace o sea manifiesta hace lo correcto para esa pelea y toma la posición idónea para que le den la oportunidad titular que va a tener evidentemente ahora frente alexander vulcanoski que pasa que bryce mitchell quiso hacer exactamente lo mismo o intentar entre muchas comillas hacer exactamente lo mismo ganarles m para de esta forma tomar una buena posición en los rankings para aprovechar este tiempo o sea aprovechar el tiempo evidentemente que desperdició frente a hila tupuria con esa derrota que lo obtuvo y acercarse un poco más rápido a lo que son el top de esta división ahora bien a yos m hay que ganarle o sea lo que está en el top de la división cualquiera sea la división si hablamos de las 155 pasa exactamente lo mismo por ejemplo rafael fysieff en su momento que quería tomar esa oportunidad contra geichi para posicionarse mejor en los rankings y de esta forma intentar capturar ese cinturón o que le dieran la oportunidad de pelear por el cinturón de las 155 libras pero es que hay que ganarla lo que está en el top josh emmen es un viejo es un veterano geichi por ejemplo muchísimas personas dicen que es un viejo que es un veterano yo creo que ahora mismo que está prácticamente en su prime ok pero bueno podemos tener diferentes formas de ver las cosas yo creo sinceramente que geichi ahora mismo está prácticamente en su prime está mucho mejor de lo que estaba antes desde mi punto de vista y josh emmen evidentemente no es un bulto no es cualquier cosa de los emmen es un tipo que es un veterano si es un veterano es un tipo que tiene un montón de peleas dentro de la ufc tiene unos cuantos años también pero esto no quita que hay que ganarle ese tipo no es un tony ferguson josh emmen no es un tony ferguson es un tipo que todavía está bien que ha perdido contra tipos sumamente duros jahís rodríguez ok es un tipo duro que en esa pelea que le gana josh emmen que le gana por un sometimiento fue si poco de estrategia por parte de jahís rodríguez hizo muy bien esas patadas mantuvo muy bien la distancia todo el tiempo frente a josh emmen para evitar esto mismo para evitar este volado que se comió con todo y papas fritas bryce mitchell para evitar eso no solamente que hizo bien las cosas desde ese punto de vista jahís rodríguez sino que también tuvo un poco digamos que suerte entre muchas comillas si bien ha mejorado su vivicio y todas estas cosas tuvo un poco de suerte en ese derribo ese rodillazo que conectó cae en mala posición pero al mismo tiempo logra enredar ese brazo y logra montar un triángulo muy bonito que le da esa victoria ese cinturón interino que después evidentemente pierde en unificarlo contra alexander mucanosky entonces después viene ilia tupuria que no es cualquier cosa tampoco es un tipo que se va a enfrentar al campeón de la división ilia tupuria un tipo que viene o que venía invicto hasta esa pelea frente a josh emmen que le había pasado por arriba a múltiples personas incluyendo al mismísimo bryce mitchell que lo termina por someter ok quitando todas estas cosas el tipo viene se enfrenta a josh emmen y también le da una paliza a josh emmen pero de qué forma ok de qué forma y estás viendo los nombres que le han ganado a josh emmen no son nombres de personajes fáciles dentro de esta división son tipos sumamente complicados son tipos que número uno y ahí rodríguez ya peleó contra el campeón aunque fue a pelear contra el campeón después de ellos m y ahora ilia tupuria va a enfrentarse al campeón o sea que ellos m se ha enfrentado a puros tipos que han ido a pelear por el cinturón de la división de las 145 libras por lo tanto no es cosa fácil muchísimas personas pueden decir lo que quieran esto mismo que es un veterano que es un tipo viejo para estar en la ufc pero para nada de estar cerca del retiro un tipo como josh emmen y ahora mismo lo acaba de demostrar bryce mitchell lamentablemente creo que no va a evolucionar de la manera en que muchas personas pensaban que iba a evolucionar un tipo que venía con muchísimo hype hasta que el día tupuria le para los pies con esa sumisión que le hizo con esa pasada por arriba evidentemente que también le hizo entonces con esa parada que le dio luego que retoma la victoria y luego que sufre esta derrota bastante contundente frente a josh emmen yo creo que ese hype que venía con bryce mitchell se ha desvanecido un poco y se va a seguir desvaneciendo porque esta oportunidad realmente era una oportunidad que tenía que aprovechar tenía que ganar la josh emmen para cerrar un poco de bocas número uno y número dos para encontrar esa forma de meterse en los rankings realmente porque si bien antes había conseguido una serie de victorias consecutivas muy interesantes que el día tupuria lo repito le corta esa racha pues bryce mitchell venía de buena manera venía con un buen hype pero tomar esta pelea con corto tiempo de anticipación creo que número uno fue un error y número dos el error más grande evidentemente fue perder la pelea esto no hay forma otra de decirlo perder la pelea es un error sumamente grande otro error sumamente grande es que bryce mitchell y lo hemos visto una y otra vez en todas sus peleas no ha cambiado el estilo no ha cambiado el estilo no ha sabido cómo reinventarse un poco no ha sabido cómo mejorar no ha sabido cómo implementar en ese juego de suelo que él tiene que es sumamente potente es sumamente bueno sumamente desgastante es un tipo que tiene un buen un buen cardio tiene un buen cardio y que lo puede aprovechar en su juego de suelo evidentemente no ha sabido cómo meter un poco de striker un poco de striking a su juego necesita un poco de striking en ese juego necesita por lo menos un buen boxeo necesita un poco de boxeo cómo saber poner las manos cómo saber cómo posicionarse cómo saber cómo girar cómo saber cómo mover el tronco porque bryce mitchell es un tronco parado ahí no se mueve no desplaza la cabeza no hace desplazamientos laterales es un tipo bastante bastante estático y esto no lo puedes hacer dentro de la ufc no lo puedes hacer al nivel que está jorge emmen evidentemente a pesar de lo que muchas personas digan jorge emmen está en un nivel sumamente grande no es un tipo que tenga un strike sumamente fino no es el tipo que te haga mil maravillas en el striking como por ejemplo y ahí rodríguez si no es un tipo sumamente impredecible ni nada por decir es un tipo simple pero como le he dicho en múltiples vídeos las cosas simples a veces funcionan muy bien y jorge emmen tiene una cosa simple pega como un camión y ese volado que tira él no te lo puedes comer se lo comió ilia tupuria si ilia tupuria se comió varias manos de jorge emmen en su momento pero es que ilia tupuria todavía tiene una mandíbula sumamente fuerte de granito que pasa que si él sigue recibiendo golpes fuertes evidentemente con el tiempo esa resistencia al dolor se va a ir perdiendo como lo hemos visto por ejemplo con Tony Ferguson que se come cualquier cosa que le lancen perdió esa movilidad perdió esa capacidad de reacción evidentemente por la cantidad de daño que él ha sufrido a lo largo de todas sus peleas entonces todo esto es un cúmulo de cosas un cúmulo de daño que tú vas haciendo a lo largo de tu carrera como peleador que te puede pasar factura en un futuro entonces yo considero de que ilia tupuria a pesar de que tiene buen aguante al dolor buen aguante a los golpes debería tener un poco de cuidado y mejorar esa esquiva que por cierto la ha mejorado en cada una de sus peleas que hemos visto o sea cada una detrás de la otra ha mejorado alguna lista de su pelea alguna lista en el striking o ha mostrado mejor que nunca su buen juego de suelo que también tiene entonces Bryce Mitchell no ha sabido hacer esto no ha sabido reinventarse no ha sabido involucrar un poco más de artes marciales mixtas en su repertorio como peleador es un tipo que repito tiene un muy buen juego de suelo pero que le falta striking le falta striking le falta movilidad le falta esquiva todavía aunque es un tipo joven que puede mejorar sí pero yo creo que el hype que venía con él se ha desmoronado y si lo que pasó contra ilia tupuria en su momento lo devastó en lo que es lo mental ok que luego de eso se repuso tuvo o sea rechazó una pelea o que se canceló una pelea ya sea por una lesión etcétera pero antes de eso él incluso habló con él como se habló del retiro un tipo tan joven un tipo que tiene prácticamente su carrera por delante grandísima que ha peleado poco todavía dentro de la ufc y que venía con muy buen hype si él ok habló del retiro en aquel momento cuando lo sometieron cuando ilia tupuria lo sometió no lo noqueó si le hizo pues una pasada por arriba lo hizo varios knockdowns etcétera pues no lo noqueó tan feo como ahora hizo josh m no sé qué va a pasar por su cabeza no sé cuán afectado él estuvo dando ciertas palabras después de esa pelea que todo estaba bien que vamos a seguir para adelante que disculpa a los aficionados etcétera todo esto bien pero realmente cuánto estará afectado de lo mental si con ilia tupuria se frustró hasta el punto de decir que quería el retiro que se iba a retirar hasta ese punto llegó no sé qué pasará con este caos tan espectacular tan verdaderamente sobrecogedor porque fue espectacular ese caos lo dejó frío a bryce mitchell lo dejó frío y temblando en el suelo que realmente me dio bastante pena pero un chamaquito un joven con tanto hype que venía tan bien en su paso entre la ufc que le hizo lo que le hizo a barbosa que evidentemente ilia tupuria le frenó los pies ok viendo todas estas cosas que te den este caos creo que ese hype que venía con él creo que esa digamos que oportunidad que podía haber tenido la ufc con un tico como bryce mitchell que estaba vendiendo sus peleas bryce mitchell si la gente le estaba gustando verlo ok porque es el típico campesino pudiéramos decir pero que es muy noble etcétera y que al mismo tiempo ok intenta proveer a su familia y todas estas cosas pero que es una bestia en el suelo pero que es una bestia cuando entra en el octágono pues lamentablemente ha sufrido estas estas derrotas que no han sido consecutivas pero que si han sido verdaderamente aplastantes hay que ver qué pasa con él en un futuro pero es verdaderamente lamentable como les digo no cualquiera puede entrar en los tops de las divisiones cuando hay un gatekeeper como lo es josh m hay que contar con él el tipo no cualquiera le gana y esto deja en evidencia de que ilia tupuria está realmente fuera de liga vamos a ver qué pasa en su próxima pelea pero realmente está fuera de liga josh m no es cualquier cosa y no cualquiera le puede ganar no cualquiera le puede pasar por arriba a josh m como lo hizo ilia tupuria así que nada gente yo lo dejo por aquí no olviden de suscribirse y regalarnos un like nos vemos en el próximo vídeo y